Yo estaba en un bar con otra mujer, la había conocido por casualidad Tomando un café, hablando, no sé, de esas cosas normales que suelen decir dos proyectos de amor De pronto, ella entró, cuando nos vio, se acercó gritando y nos insultó Yo me sentí tan mal, que la abracé, y tan solo atiné a decir Y es que nadie es perfecto, todos pecamos, quise explicarle Y se marchó, llorando a mares sin consuelo Y aunque yo le grité, te quiero, se esfumó Entre la gente y nunca más, supe de ella, lástima Yo la quería, de verdad Si alguien la ve, dígale esto, que sin intento de pretexto, le escribí Y es que todos tenemos, algo de infierno en un rincón del corazón Y es que a todos nos pega, alguna vez el puño de la tentación Y por eso querida, no me partas la vida Entiende que tan solo tuyo es mi amor Ya regresa conmigo, el cielo es testigo Que estoy llorando como un niño por tu amor Amor No sé qué más decir Pero, pero tú sabes que eres la única Perdóname Quise explicarle Nunca más Supe de ella Lástima Yo la quería De verdad Si alguien la ve, dígale esto, que sin intento de pretexto, le escribí Y es que todos tenemos, algo de infierno en un rincón del corazón Y es que a todos nos pega, alguna vez el puño de la tentación Y por eso querida, no me partas la vida Y entiende que tan solo tuyo es mi amor Ya regresa conmigo, el cielo es testigo Que estoy llorando como un niño por tu amor Y es que todo tiene que tener que ir Y es que teoy, ¿verdad? Muy bien, yo también